Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen en los fantasmas? ¿Han visto alguno? Personalmente jamás he visto un fantasma, pero sí conozco varias historias de algunos amigos que han vivido este tipo de experiencias paranormales. Lo que vamos a ver es apariciones de niños fantasmas captadas en cámara. Pero bueno, lo que buscamos en este video es pasar un rato de terror, un rato de miedo. Así que vamos con el primer video. Vean este video. Fue captado por una cámara de seguridad de una tienda departamental. Ocurrió durante el turno de la noche y un guardia de seguridad se percató de lo siguiente. Si alcanzan a ver, hay una muñeca que se está moviendo, pero no se alcanza a percibir que la está moviendo. De hecho, se menciona que los fantasmas pueden ser opacos, transparentes o incluso sólidos, pero también solo podría sentirlos u olerlos. Ahora, este video es de un hotel que tiene una historia sobre una niña que espantaba a las camaristas y cuando revisaron las cámaras, captaron lo siguiente. Si se observa algo que se está moviendo, al parecer es una niña. Pero este video sí se ve un poco raro porque podría parecer como la niña del aro. O sea, chequen aquí cómo viene. Yo le veo el cabello enfrente. No sé ustedes. Pero también cuando se va acercando, chequen esos movimientos. Son tipo el aro. Ahora, chequen, esta fotografía fue tomada en un preescolar. Una de las maestras cuenta que cuando llegó, una de sus compañeras le dijo que tuviera cuidado con el fantasma. Y al parecer, ya todos estaban acostumbrados a ver fantasmas de niños, ver sombras o que les abrieran y cerraran las puertas. Entonces, esta chica llega una mañana y se encuentra con estas pequeñas manos las madas en el pizarrón. Pero ella afirma que un día antes no estaban esas marcas. Porque dice que antes de irse había limpiado y también había cerrado la puerta. Entonces, en ese lapso de tiempo, no entró nadie. Obviamente, pues ya no había niños presentes. Ahora, este video fue captado por una cámara de una funeraria donde podemos ver un niño que camina y desaparece misteriosamente. Pero cuando el guardia de seguridad va a revisar, no encuentra nada. Y es que chequen cómo entra, revisa y al darse la vuelta, este niño lo va siguiendo. Y también si vemos la segunda aparición del niño, vemos cómo se ven unas lucecitas. De hecho, hay casos que la gente cuenta que cuando un fantasma aparece lo puede hacer acompañado de ya sea un tipo de chasquido, de una neblina o luminosidad. Y también que un fantasma interactúa. De no ser así, podría ser un espectro. Y la última foto es de esta chica que la historia cuenta que ella iba a salir, entonces se arregló. Y antes de irse, se tomó esta fotografía. Pero cuando la checaron, se percataron que atrás había un niño. Cabe mencionar que la chica anteriormente escuchaba ruidos extraños y también presenciaba cómo las cosas se movían en su casa. Y que ella al contactar con una vidente, pues le dijo que la entidad que habitaba su casa era un niño. Entonces, si checamos la foto, la cara no se ve clarita. De hecho, está muy borroso, pero sí podemos apreciar la silueta de un niño. Ahora, la verdad es que ya estoy grabando este video y estoy solita y ya me dio un poco de miedo, así que el objetivo del video se cumplió. Y bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Tengan dulces sueños. ¡Gracias!